Tito donde te ve, donde te ve Buscas diversión, de aterriz y real Domingo y juguetes, un mundo sin igual Suscríbete, ya no te lo vas a perder En la TV siempre hay algo que ver Patrimi, te divierte a nadie real Domingo y juguetes, diversión sin final Ven a jugar, tríes sin parar Donde te ves, siempre vas a disfrutar Domingo y juguetes, un mundo sin igual Suscríbete, ya no te lo vas a perder En la TV siempre hay algo que ver Patrimi, te divierte a nadie real Domingo y juguetes, diversión sin final Ven a jugar, tríes sin parar Donde te ves, siempre vas a disfrutar Domingo y juguetes, diversión sin final ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!